Adoración Adoración Con mi amor Cada día Será mucho más que una canción Y una diencia así mejor Adoración 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 Llegaré lo mejor de ti Llegaré lo mejor de ti Con la vida de tu amor Aleluya, sí, Señor Que hoy tengamos lo mejor a ti Dame ese fuerte aplauso a él Aleluya, cuando me dieron hizo palabra Aleluya, yo voy a pedir con los dedos Palmas fuertes Sí, Señor Venimos a verte con toda la gloria y paz Si sigo como así, rey Vamos a aguantar Con la música del cielo Vamos a cantar Aleluya, cuando me escuchas Cuando te hagan Me escuchas en mi cara y cantar Me escuchas en mi corazón Venga para ti Eres mi voz de libertad Eres tan orgullosa Como un cuerpo antes de ser Con el Dios no eres por ti No eres por ti Y mi emoción Listo es vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Eres tan orgullosa Como un cuerpo antes de ser Con el Dios no eres por ti De ser un cuerpo antes de ser Y mi emoción 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si es el disco de Dios, ¿cómo se llamaría más a ti, Señor? Quiero conocer bien cada día más a ti Entra en tu presencia y amor Entra en tu presencia y amor Entra en tu presencia y amor Deseamos mucho más en ti Entra en tu presencia, Jesús Al que está sentado en el trono Al que vive en paz siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria Sea la gloria, sea la gloria Sea la gloria, sea la gloria Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Gracias Señor por tu presencia maravillosa Esa presencia hermosa en tu Santo Espíritu Señor Está en este lugar Señor Gracias porque una vez más Señor Jesús Está en este lugar y 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